Y llegó Que hay una banda nueva Que se llama arena fina Que hay una banda nueva Que se llama arena fina 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 Arena Robos en los tígeres Y la gente de oficina Robos en los tígeres Lo que quieres aquí con el barca Todo está en alborotado Con arena fina Todo está en alborotado Con arena fina Sigue orando Ya llegó Ya llegó Con 20 de la seguida Ya llegó Ya llegó Con 20 de la seguida Que llegó la banda nueva Que se llama arena fina Que llegó la banda nueva Que se llama Arena Fina 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 Arena Robos al los tigres Y la gente de oficina Robos al los tigres Las que tienes en su corbata Todo está en alborda Con Arena Fina Todo está en alborda Con Arena Fina Baila Tata Swing Arena Fina Arena, arena, arena fina Arena, arena, arena fina